Sean todos bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver las medidas para el almacenamiento de cilindros con refrigerantes inflamables la primera medida tiene que ver con el área de almacenamiento esta debe estar bien ventilada aquí tomo un ejemplo de una muy buena ventilación y libre de materiales combustibles en este caso libre de por ejemplo de carbón vegetal libre de elementos sería leña otras sustancias combustibles como gasolinas o en este caso gas o pan que puedan en algún momento crear inconveniente con almacenamiento de nuestro refrigerante lo otro es que si tenemos un local donde tenemos sótano o tenemos varios pisos como este caso lo ideal es que los cilindros de estos gases pueden almacenar en el primero o los pisos superiores como estamos viendo aquí pero nunca deben almacenarse en los sótanos o en cuartos cerrados sin ventilación por qué razón porque como está la densidad del refrigerante más pesada que el aire entonces ante cualquier fuga todo se va a concentrar en el sótano y no puede crear una situación bastante peligrosa entonces esa es una de las razones además que los sótanos tienen muy poca ventilación lo otro tiene que ver con los cilindros que tengan en este caso gases inflamables deben permanecer aislados y evitar la exposición directa de los rayos del sol que no les haga el efecto calentamiento también debe estar evitar estar expuesto a fuentes de calor como en este caso aquí tenemos una unidad condensadora de un equipo de cuarto frío o los equipos como calentadores de gas como este que tenemos aquí también los cilindros tienen que tener en cuenta ciertas precauciones con respecto a las fuentes de ignición entonces que son diferentes las fuentes de calor las fuentes de ignición pueden generar en cualquier momento alguna chispa entre ellos tenemos aquí los interruptores eléctricos las tomas eléctricas motores sobre todo los motores que tienen que se mueven con electrodos aquí tenemos también algunas bombillas entonces debemos tener en cuenta que debemos tenerlo lo más aislado posible o lo más lejos de ello como vamos a ver más tarde ahora para complementar el caso anterior lo que tenemos que hacer aquí es que toda fuente de ignición en este caso colocamos aquí un calentador de gas un calentador de gas natural una estufa o inclusive el ser humano en este caso tomamos aquí esta figura en caso de cigarrillo ya que este cigarrillo se considera una fuente de ignición debe estar alejados o separados mínimo a tres metros de distancia de dicha fuente de nuestro tanque de almacenamiento de refrigerante inflamable en cuanto al almacenamiento de varios cilindros en este caso deben permanecer asegurado a través de una estantería ven esta estantería que está aquí esta estantería tiene mallas también podemos utilizar una estantería cerrada pero que tenga ventilación no hay ningún problema y los cilindros en este caso tomé el ejemplo aunque estos son unos cilindros que poseen en lo más seguro oxígeno no importa pero se aplica el mismo concepto vean que tiene unas separaciones y están unidos aquí o asegurados por cadenas que evitan que caigan o sean golpeados entonces este sería un buen ejemplo y una estantería que puede cumplir con este requerimiento ahora aunque parezca un poco fuera lo común no debemos almacenar los cilindros de costado como en este caso que está aquí sino en su posición vertical como ellos vienen por último se debe tener a la mano los contactos de los servicios de emergencia los números como en este caso ambulancias bomberos y en caso de la policía muchas gracias y nos vemos en otro vídeo que nos vemos en el próximo vídeo